Primeramente, saludar a mi hermoso puerto de Puerto López e invitarle a las festividades del 24 de septiembre. Como todos sabemos, no podemos desmayar en la fe que nosotros profesamos. En este caso, nosotros los católicos, siempre estamos llamados a venerar a Nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Mercedes, que es el 24 de septiembre. Aquí, con los compañeros que siempre estamos en la organización, como el señor Máximo Balón, Alberto Acosta, Pablo Rosales, Stalin Nieves, que estamos siempre a la cabeza, y la señorita Tatiana Moreno, que nos ayuda también, nos colabora. Estamos en la organización de estas festividades. Y va a haber lo que es la procesión. Ahorita estamos en el novenario, que comenzó el día 15. Vamos a la tercera noche. Hoy día es la cuarta noche. Después del novenario, pues, vienen lo que es las festividades en sí. Donde vamos a tener juegos recreativos, vamos a tener deporte femenino, masculino. También tenemos la parte cultural, la parte artística. Todo eso presentamos. Bueno, estamos porque nos confirme la llegada de Estéreo Lazo, o sea, lo que es Copa de Oro. Que eso posiblemente vamos a tenerla acá. Que es el señor Máximo Balón, que se está encargando de hacer estas gestiones con el señor Alberto Acosta. Eso es lo que vamos a tener en la programación de la noche, de la noche, porque vamos a hacer, como todos sabemos, pues, nosotros merecemos también una pequeña división, porque yo pienso y digo que no todo es trabajo. Hay que también, para destrezarnos de las faenas del trabajo, pues, hay que pegar una buena división. Pero como siempre digo yo, pues, muy sanamente. A toda la ciudadanía del Cantón Puerto López, invito a la fiesta del 24 de septiembre, como acá en Puerto López lo festejamos también, y en los demás cantones también lo festejan, pues, esta es la fe que nosotros profesamos ante nuestra Madre Santísima, pues, la Madre de Dios, la Virgen de la Merced.